Perdóname si yo te he lastimado Si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido No tengo más para dar que no te lo haya dado ya ¿Y qué puedo decirte para remediarlo? Si no tengo otra forma de verlo Otra forma de amarte Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado, hipnotizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo de perderte tanto miedo Yo retengo tu vida hasta la mi alma Tú me quema y me calma Es que tengo tanto miedo de perderte tanto miedo Ay no puedo dormir, no puedo creer Mi amor es que tengo en mi ser No quiero perderte Déjame quererte Quiero acariciarte No quiero perderte Déjame quererte En mi ser Ay no puedo olvidar Gracias por ver el video.